Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Que la costumbre Es más fuerte que el amor Que la costumbre Que la costumbre